Los recursos sanitarios existentes para evitar que una mujer tenga un hijo con discapacidad intelectual. Pero cuando esto ocurre, ¿cómo reacciona la familia? ¿Y de qué recursos dispone esta? Hoy lo vemos en nuestro siguiente reportaje. Nos dijeron que jamás comería por la boca, que siempre iba a tener una sonda nasogástrica puesta y por ahí se iba a alimentar. No iba a tener movimientos ninguno. Y entonces, imagínate, para mí y para mi marido, tener esa noticia fue un mazazo muy grande en nuestra vida. Me quedé bloqueada. Me quedé bloqueada y llorando, y el porqué, y el porqué, y el porqué. Y lo único que dijo mi marido, nos ha tocado y para adelante. Y para adelante. Te tiene que cambiar el chist totalmente. Obviamente, en el fondo, no eres igual que el resto de familia, porque la atención que necesita tu hijo es muy diferente a la que necesitan el resto de niños. Intentamos llevarlo con la mayor naturalidad del mundo porque no tenemos otra, ¿no? O lo llevamos bien o lo llevamos mal. Y hemos decidido intentar llevarlo lo mejor que podemos. Cuando Raquel nació hace cinco años, Ana y Óscar desconocían que su hija tenía algún tipo de trastorno generalizado del desarrollo. O lo que es lo mismo, un tipo de discapacidad intelectual relacionada con el autismo. No es como un síndrome, ¿no? Un síndrome cuando nace el chiquillo, pues rápidamente se ve, por ejemplo, un síndrome de Down, otro tipo de síndrome que son más evidentes, ¿no? El tipo de minusvalía. O sea, en el caso de Raquel, como era una cosa que no se veía, porque aparentemente ella físicamente no tenía ningún rasgo ni tenía nada, pues la verdad que nos enteramos con el paso del tiempo, o sea... La comunicación verbal no la entiende. Y se tiene que hacer a base de pictogramas, de imágenes, de gestos, y enseñándole a ella a comunicarse así, de esa manera, para que te entienda. En Andalucía, los nacimientos de niños con algún tipo de discapacidad intelectual se han ido reduciendo con el avance de los protocolos médicos. Aún así, uno de cada 50 nacimientos presenta algún trastorno en el desarrollo. En los casos más graves, la vida cambia para la familia. Esto es un problema, ¿no? Todos los demás a lo mejor eran comeduras de cabeza sin tanta importancia, ¿no? Esto realmente sí es importante, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, me he quitado de fumar por ella, más que nada, porque yo no quiero durar mucho tiempo, ¿no? Porque sé que al final esto es una cosa de ella y mío, ¿no? Por mucho que está la familia, pero el problema realmente es de los dos, ¿no? Y de su hermana también, ¿no? Que queremos que en un futuro también se haga cargo de ella, ¿no? Gracias a Dios tenemos las ayudas de las familias. Si no fuese por las familias, pues no... Sería complicado, sería bastante complicado el hecho de poder... O bien uno de los dos tendría que prescindir del trabajo, ¿no? David, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Hola. Me espabilaste tú hoy, ¿no? Vamos a trabajar. Vamos. Venga. Me la llevo, ¿vale? Venga. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. David sufre una parálisis cerebral infantil provocada por un virus durante el embarazo. Cuatro veces por semana recibe sesiones de logopedia y de fisioterapia que le ayudan a mejorar su desarrollo en este centro de atención temprana que la asociación Aspromín tiene en Huelva Capital. El centro de atención temprana es un centro que tiene una serie de instalaciones y de profesionales destinado a dar atención a niños y niñas con cualquier tipo de trastorno en el desarrollo entre cero y seis años, según marca el libro blanco de la atención temprana. Diferentes asociaciones con convenios con ayuntamientos y la Junta de Andalucía ofrecen este servicio en las ocho provincias andaluzas. Cada niño recibe servicios de rehabilitación logopédica, estimulación cognitiva y fisioterapia en función de su grado de necesidad. Pero más allá de los servicios sanitarios y educacionales que se les dan a estos niños, ¿qué implica tener un hijo con discapacidad intelectual? Palabra que define quizá todo esto es sacrificio, ¿no? Tú te marcas unas pautas, tienes unas amistades, una familia, entonces vas viendo cómo nacen niños a tu alrededor y nacen todos, entre comillas, buenos, ¿no? O que están en bien. Y claro, nace el tuyo, más si es el primero, como nos pasó en nuestro caso, y te das cuenta que tiene un problema que es diferente a los demás, ¿no? Nadie te contesta ni nadie te dice un porqué de la enfermedad, qué secuela, que es lo que yo le preguntaba a su médico, ¿qué secuela va a tener mi hija? Y ellos ninguno te responde, ni nadie te sabe responder. ¿Hasta dónde puede llegar tu hija? Tú tienes que vivir con tu hija el día a día y esperar la evolución de tu niña. Hace tres meses que Connie dio a luz a la pequeña Celia, quien nació con una encefalopatía. Madre de otras dos niñas, ahora ve la diferencia que supone tener un hijo con discapacidad intelectual. Una niña que nace sin discapacidad, se lleva su manita a la boca, nadie lo reconoce, ni nadie lo ve, ni nadie se da cuenta, porque es una cosa normal. Pero cuando tu hija con discapacidad se la lleva a la boca, entonces es una fiesta en casa, ¿sabes? O a lo mejor que mueve una piernecita, o que levanta una pierna, o que ese día mueve la cabeza de un lado a otro. Entonces es una cosa que tú dices, anda, mira, es lo que ha conseguido hoy. Y siempre es una fiesta en casa, el estar con Celia, ¿sabes? Es lo mejor que nos ha pasado, por supuesto. Te haces más sensible, te hace otra manera de ver ya la vida. Vives el momento, tienes que vivir el hoy y lo que pase hoy. No tienes que pensar en mañana ni en el futuro, porque el futuro no nos pertenece a nadie. Entonces no piensas en nada de eso. Nada más que vives el presente, el momento, en el día que estás. Este tipo de niños transmiten un tipo de cariño y de amor especial que no transmiten los otros, eso está seguro. Esa sonrisa, ¿verdad? Todos los días cuando nos ve, que nos toca la carita, que es algo especial. Desde FEAPS Andalucía, la Confederación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual, a la que pertenece a Aspromín, se exige a la administración regional que la atención temprana sea hasta los seis años en todas las provincias y que se incrementen las subvenciones, hoy afirma FEAPS, insuficientes para mantener estos centros abiertos. Es justo reconocer la labor de la Junta y la labor de las administraciones, porque así es, pero también hay que ver que lo que se está haciendo no es suficiente. Es decir, falta, como bien decíamos, información y faltan recursos, ¿no? Faltan recursos para que la atención sea mucho más completa. El papel de las asociaciones ha sido uno de los pilares para las familias con hijos con discapacidad intelectual. Este es el caso de Chari y su marido, para quienes Aspan Redown en Sevilla ha sido fundamental. Yo entré a la asociación y entré hundida a un mundo nuevo y me he levantado ahora a esa asociación. Habla con otros padres, ve ejemplos de otros padres, ve a otros niños, ve que cualquier otro niño corría, pues mi hijo también va a correr, que hablaba, mi hijo también va a hablar. Siempre me he puesto esas metas. He observado mucho y decía, pues mi hijo también va a llegar a hacer eso que está haciendo este niño ahora con esta edad. Y siempre he observado mucho eso. Mi hijo me da más a mí de lo que yo le pueda dar a él. Es un niño inteligente, es un niño que no tiene que luchar mucho para que aprenda las cosas. La aprende pronto. Sí, hay que estar ahí enseñándole cada cosa y enseñándole muchas cosas cotidianas de la vida, pero no me está costando trabajo, lo disfruto. Aprendiendo lo disfruto con él. Antes, a lo mejor me ahogaba en un vaso de agua, ahora no, ahora afronto más los problemas y las cosas. No sé, me veo más fuerte para los problemas que vengan o que tengan que venir. ¿Te? 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 ¿Un besito? Gracias por ver el video.